Buenas tardes ya a todos y a todas. Quiero en primer lugar agradecerles a todo el equipo del Ministerio, de la Secretaría de Agricultura, del Banco Central, del Banco Nación, de la Secretaría de Comercio e Industria, al equipo de Aduana y a todos los que trabajaron en el diseño de estas tres medidas que de alguna manera lo que pretenden es fortalecer por un lado al sector agroexportador argentino y con ese fortalecimiento del sector agroexportador argentino fortalecer nuestras reservas y nuestra moneda tan importante en momentos de incertidumbre y volatilidad a nivel global y a nivel local. Nos toca enfrentar la peor sequía de la historia argentina. Cuando uno mira los registros, encuentra los últimos registros en 1922 y no encuentra desde el punto de vista del impacto climático y del impacto productivo comparativos que nos puedan mostrar situaciones similares a la que estamos viviendo. Y eso tiene de alguna manera la obligación por parte del Estado de atender dos situaciones. La primera, la de los productores. Como ustedes saben, en las provincias, sobre todo en las provincias del núcleo húmedo pampeano, las más afectadas por la sequía y por tres años además de niña, varios gobiernos provinciales han ido decretando emergencias que han sido acompañadas por la declaración de emergencia del Gobierno Nacional. Pero muchas veces lo que la norma establece no llega al productor. Hay más de 69.000 productores en la Argentina, golpeados, dañados, con pérdidas en algunos casos irreparables. Y entonces lo primero que hacemos con uno de los tres decretos que ponemos en marcha es establecer la automaticidad de los beneficios de la emergencia para todos los productores de la Argentina. ¿Qué pretendemos? Que se suspendan con esta norma ejecuciones fiscales, que se suspendan ejecuciones bancarias, que se suspendan mientras dure la emergencia las percepciones de adelanto o anticipo de impuestos que cobra el Estado y que de alguna manera esos 69.000 productores sientan que el Estado argentino no solamente los asiste con algún aporte no reintegrable, sino que además les facilita y les viabiliza el mantenerse con acceso al mercado de crédito para encarar lo que aspiramos sea una mejor etapa a partir de mayo con la llegada de las lluvias. Por eso la primera medida está enfocada en que parte de los recursos que va a generar la segunda medida que vamos a anunciar van a estar volcados para que el campo que puede sostener exportaciones le dé una mano al campo que perdió todo. Y eso de alguna manera es un círculo virtuoso que tenemos que tratar de construir entendiendo que el campo es uno de los grandes generadores de divisa y de trabajo en la Argentina. La segunda medida, como ustedes saben, está más que discutida en los últimos días y está orientada al programa de incremento exportador. A lo largo del 2022, con el complejo agroindustrial oleaginoso vinculado a la soja, hemos podido fortalecer en el segundo semestre las reservas de la Argentina, encontrando un mecanismo de incentivo mutuo que de alguna manera llegó al productor agropecuario, fortaleció la capacidad industrial del sector oleaginoso argentino, mantuvo mercados en la agenda de seguridad alimentaria global de la que la Argentina participa, pero quedó ceñido a lo que representaba el sector soja y sus derivados, centralmente por la enorme participación del sector exportador y su baja incidencia dentro de lo que es el mercado interno. Hemos decidido avanzar no solamente con soja, sino también con las economías regionales, soja y sus derivados y economías regionales. Y ahí tenemos tres focos puestos. El primero en el tipo de cambio. El programa que para el caso de lo que es el complejo soja va a empezar el lunes 8 de abril y va a terminar el 31 de mayo, prevé un tipo de cambio fijo de 300 pesos, que de alguna manera lo que hace es mejorar el precio para el productor, que hoy tiene menos volumen por la sequía, para de alguna manera paliar pérdidas, pero además incentivar las exportaciones argentinas y fortalecer las reservas. Pero en segundo lugar hemos incorporado esta vez al programa a las economías regionales también. Son uno de los mayores empleadores de la economía argentina. Alguien podría plantear que si listamos solo las economías regionales que están sentadas a esta mesa, hay 338.000 empleos formales y el Secretario de Agricultura, si lista todas las economías regionales, va a plantear que son aún más, porque entendemos que la sostenibilidad y el aumento del empleo es uno de los factores de elegibilidad para participar del programa. El segundo factor de elegibilidad es el mercado interno. Queremos que el volumen de yerba que exportamos aumente, pero que la yerba que consumen los argentinos tenga un precio previsible mientras dure el programa. Queremos que aumente el volumen de cítricos o de frutas que exportamos, pero queremos que la fruta y los concentrados de fruta que de alguna manera consumen los argentinos en su mesa o el vino, tengan no solamente la posibilidad de las empresas de tener competitividad exportadora, sino que también esa competitividad que a partir de una medida del Estado los beneficia, tenga como correlato el beneficio para los consumidores argentinos. Queremos que esa ganancia mayor y esa recuperación de competitividad se vea reflejada en los precios del mercado interno. Y para esto, desde mañana hasta el próximo viernes, vamos a ir incorporando una a una a las economías regionales que, como les decía, tienen tres condiciones para acceder a esta rueda especial de tipo de cambio exportador. Primero, participar del programa de precios. Segundo, mantener empleo. Y tercero, garantizar volumen y abastecimiento de los productos que se comprometen en el programa de precios. Esos son tres temas centrales para que abramos nuevos mercados, para que aumentemos el volumen de exportaciones, para que tengamos mayor acumulación de reservas, pero para que también tengamos garantizado que los y las argentinos y argentinas consumen a un precio justo sus alimentos que son generados en la Argentina. Más exportaciones a Argentina, mayor exportación de trabajo argentino, pero también, de alguna manera, precios más justos para el mercado interno. En el caso de las economías regionales, va a funcionar desde el 8 de abril hasta el 30 de agosto. Y aspiramos a que cada una de las economías amplíe las exportaciones argentinas y vamos a estar al lado ayudándolos, pero también aspiramos a que, de alguna manera, garanticemos precios en el mercado interno. El tercer decreto que va a tomar Estado Público en las próximas horas está enfocado en aquellos que no juegan limpio como pretendemos que jueguen estos sectores exportadores. Desgraciadamente, en el sistema de liquidación de las exportaciones argentinas, cada uno de ustedes tiene un plazo de 180 días. Y hay muchos que hacen el esfuerzo, acumulan reservas, traen lo producido del trabajo argentino, ayudan en la programación de la política de fortalecimiento de reservas, mientras que ese esfuerzo que hacen la gran mayoría de ustedes hoy acá se ve desdibujado porque hay otros que especulan y que le hacen trampa al Estado. Con lo cual, la tercera medida está enfocada a esos más de 3.700 millones de dólares de empresas argentinas exportadoras que no han cumplido con la liquidación de los dólares que exportaron. En ese caso vamos a ser muy duros. Vamos a activar un mecanismo de suspensión del quit, vencidos los plazos establecidos en el decreto. Aspiramos a que aquellos que evadieron su obligación con el Banco Central Argentino por 3.700 millones de dólares, de alguna manera se transformen en personas no hábiles comercialmente, porque le hacen daño no solamente a las empresas argentinas y a las economías que trabajan, producen y exportan, sino también a la credibilidad y a la fortaleza de la moneda argentina. También vamos a impulsar dentro de la misma medida, no solamente la baja del quit de cada una de esas empresas y de sus directores, sino también en paralelo la imposibilidad de acceder a mercado de cambio para todas esas empresas. Les damos 30 días para que hagan simplemente lo que la ley les manda hacer y lo que a veces por la legislación argentina, que tiene ese principio de ley penal más benigna que hace que se puedan eludir en el marco de la ley penal cambiaria de sus obligaciones, nos encontramos con que no alcanza con la legislación penal para sancionar a aquellos que especulan en lugar de cumplir con sus obligaciones frente a la ley. Yo quiero agradecerle a cada uno de los miembros de las cámaras, del arroz, del maní, del vino, de la madera, de la yerba, del té. Y agradecerle, obviamente, a Ciara, que a lo largo de estos nueve meses, cada vez que aparece una iniciativa vinculada a fortalecer el mercado exportador argentino y a fortalecer de esa manera las reservas de la Argentina, nos acompaña, piensa junto a nosotros y trabaja de manera conjunta. Y decirles e invitarlos a que hagamos todos el esfuerzo de buscar abrir nuevos mercados, aprovechar este mecanismo de incentivo para abrir nuevos mercados. La Argentina perdió en la sequía gran parte de sus mercados tradicionales. Y de alguna manera lo que intentamos es sostener el cumplimiento de contratos, esforzando al máximo el trabajo conjunto entre Ciara y el Estado argentino, pero además abrir nuevos mercados y aumentar volúmenes a partir de abrirle a las economías regionales las posibilidades de exportar de una manera más competitiva. Vender trabajo argentino al mundo es lo único que va a cambiar esa recurrente idea de que cada 10 años entramos en crisis. Y ese vender trabajo argentino al mundo necesita del talento, de la inversión, de nuestras empresas, pero también de un Estado activo que ponga por delante medidas que promuevan esas exportaciones para que Argentina todos los días gane un poquito más de posición de mercado frente al mundo. Gracias. Y ahora nos queda trabajar para hacer más fuertes las reservas, para hacerle más fácil el trabajo a Miguel, pero sobre todas las cosas para que el trabajo argentino todos los días ocupe una nueva posición dentro de un contexto global en el mundo o en un mundo que nos reclama proteínas que Argentina puede producir y vender de muy buena calidad. Muchas gracias.